Si fuéramos a leer el texto de Hebreos 1.8 en traducciones como la Reina Valera de 1960 o la Biblia Latinoamericana o la traducción Nácar Colunga Católica, parece que se esté diciendo que Cristo es Dios y por eso es un texto muy utilizado por los trinitarios. Estas traducciones lo vierten de la siguiente manera. Pero al Hijo, tu trono, oh Dios, subsistirá por los siglos. Claro, claramente dice tu trono, oh Dios, parece que esté diciendo que Cristo es el Dios. Pero si leemos ese mismo texto en otras versiones, pues no se entiende así. En la versión israelita nazarena dice, Mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre. La traducción evangélica en lenguaje actual dice, Pero cuando habla de su Hijo, Dios dice, tu reinado dudará para siempre. O la traducción del Nuevo Mundo, usada por los testigos de Jehová, dice, Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás. ¿A qué se debe esta diferencia en las traducciones que hemos visto? ¿Cómo es posible que unas den a entender que Jesús es Dios, mientras que otras no transmiten esa idea, sino todo lo contrario? Bueno, pues para responder esto, vamos a ir directamente al texto griego. Y es que, si buscáramos Hebreos 1.8 en griego, no aparece esa expresión, oh. Esa expresión de, oh Dios, no aparece. La expresión, oh, aparece en Hechos 1.1. Vamos a ir allí para ver cómo se escribe y ver si realmente está en Hebreos 1.8. Ahora mismo vamos a ir a Hechos 1.1 y allí se dice, oh, teófilo. Si os dais cuenta, aquí viene claramente que esa expresión, oh, es representada con la letra griega, omega. Pues bien, si ahora vamos al texto en griego de Hebreos 1.8, y por eso nos damos cuenta que no aparece, la letra omega no aparece por ningún lado. Claramente se ha añadido esa palabra para que transmita la idea de que Cristo es Dios. Y es que, si quitamos la expresión, oh, el texto cambia totalmente. Vamos a comprobarlo usando la reina valera del 60. Fijaros, no es lo mismo decir tu trono, oh Dios, que decir tu trono, Dios. ¿Por qué? Si yo digo tu escudo, Dios, tu creador, Dios, tu pastor, Dios, ¿qué entendemos? Que estamos hablando que eso es lo que es Dios para ti. Tu escudo, Dios, que Dios es tu escudo. Tu creador, Dios, que Él es tu creador. Tu pastor, Dios, que Él es tu pastor. Tu trono, Dios, que Él es tu trono. Y es que, además, eso está en armonía con el resto de la Biblia. Pues, en primera de crónicas, se menciona que Salomón se sentó sobre el trono de Jehová. Ahora, los reyes de Israel se sentaban sobre el trono de Jehová. Eso sí tiene sentido. Después de haber visto primera de crónicas 29-23, vamos a pasar a otra idea. Tenemos que saber, al estudiar este texto de Hebreos 1-8, que en la época de Pablo y de los cristianos del siglo I, el griego se escribía de una forma llamada escriptio continua, o sea, escritura continua, que implica que no había ningún signo de puntuación, lo escribían todos juntos, haciendo que los copistas y traductores posteriores tuvieran que decidir ellos dónde ponerlos. Y entre ellos, pues, no siempre están de acuerdo respecto de dónde se deben colocar los signos de puntuación. Por eso, algunos de ellos usan una expresión que no se encuentra en el griego original, o sea, una palabra añadida, el O, Dios. Ese O es añadido. Y usan una puntuación al margen del contexto para ser posible gramaticalmente que se pueda traducir que Jesús es Dios. Pese a que el contexto muestra claramente que no lo es. Un ejemplo de ello es el versículo 9. El versículo que dice, Has amado la justicia y ha aborrecido la maldad, por lo cual dibujió Dios, ¿sí? A Cristo le unge Dios. O sea, no dice que él sea Dios, no, no, no. Dice que a Cristo le unge Dios. Es más, dice, El Dios tuyo. O sea, Jesucristo tenía un Dios. La Biblia dice que él tiene un cabeza. Él dijo, el Padre es mayor que yo. Y aquí claramente se dice, Tú, Dios, el Dios tuyo. No pone que él fuese el Dios. ¿Verdad que no existe ni un solo texto en la Biblia que se diga que el Padre o Jehová tiene un Dios? No. Porque él es el Shaddai, el Todopoderoso, el más alto. Sin embargo, de su Hijo sí se dice que tiene un Dios, porque Jesucristo no es el Dios. Y bueno, ahora, como última idea sobre cómo se debe de traducir este texto, tenemos que decir que Hebreos 1.8 es una cita directa del Salmo 45.6, el cual, además de ser un Salmo mesiánico, es un Salmo epitalamio, es decir, una composición poética del género lírico que se emplea en la celebración de una boda. ¿Para la boda de qué rey de Israel se compuso? Pues la verdad es que no se sabe. Hay varios eruditos judíos y católicos que creen que es Salomón, pero solo son hipótesis. Realmente no se sabe este Salmo para qué rey se compuso. Pero tampoco nos interesa ni nos importa, porque lo realmente importante de este Salmo es que es un Salmo mesiánico y que Hebreos 1.8 es una cita del Salmo 45.6. Por lo tanto, en Hebreos 1.8 tiene que venir tal cual, tal cual como viene en el Salmo 45.6. Y si vamos a un interlineal hebrea, aquí yo os pongo un pantallazo para que lo podáis ver, claramente el Salmo 45.6 dice tu trono Dios, tu trono Dios. Exactamente igual que en griego, tu trono Dios. Como vemos, entre paréntesis se añade el is, es, para que la frase tenga sentido. Igual que hay que hacerlo en griego, para que tenga sentido ponemos es, pero en los idiomas originales es tu trono es Dios. Y ahora mismo, algunos estaréis diciendo, pues yo en mi rey la valera de 1960, el Salmo 45.6 dice, tu trono, oh Dios. Bueno, nuevamente, vuelve a ocurrir lo mismo que ocurría en Hebreos 1.8. Han añadido, se han inventado, han hecho lo sumo posible para que ese texto, que se sabe que es mesiánico, coincida con Hebreos 1.8, para así poder la doctrina de la Trinidad sustentarla de alguna manera. Pero claramente vemos que en Hebreo pone, tu trono es Dios. Y así tiene que ser, porque además, si realmente pusiera, que no lo pone, pero si realmente pusiera, tu trono, oh Dios, estarían llamando Dios al rey de Israel para el que es compuesto este Salmo. Eso es impensable. ¿Cómo los judíos van a llamar, oh Dios, a un rey humano? ¿No? Aquí, en el Salmo, dice claramente, tu trono es Dios. Afortunadamente, hay traducciones que lo vierten correctamente, que no dejan que sus ideas preconcebidas modifiquen la manera de traducir. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, de 1975, católica, dice, tu trono es de Dios. Eso sí tiene sentido. Tu trono es de Dios. Así se entiende que el rey de Israel se pueda sentar en el trono de Jehová. Tiene una armonía bíblica. La traducción de Serafín Ausejo, tu trono es de Dios para siempre jamás. O la nueva Biblia española, 1975, tu trono como el de un Dios. Como vemos, son muchas las traducciones y no pongo más para no alargar innecesariamente este vídeo, que traducen correctamente el texto del Salmo 45, 6. No obstante, más importante que las traducciones, aunque las hemos mostrado, es el idioma original. Claramente vemos que dice, tu trono Dios. Y para que tenga sentido, tu trono es Dios. Y puesto que Hebreos 1, 8 es una cita, tiene que venir exactamente igual. Bueno, yo sé que muchos extrañaréis o echaréis de menos que en el vídeo no hayan metido comentarios de eruditos, tanto católicos, protestantes, bautistas, mostrando que se puede traducir y que es una correcta traducción decir, tu trono es Dios. pero realmente no he visto necesario hacerlo porque las pruebas son muy evidentes. La concordancia bíblica es muy evidente, el contexto es clarísimo, la cita de donde he tomado Hebreos 1, 8 como hemos visto es muy claro. Entonces, ¿para qué alargar innecesariamente un vídeo cuando las pruebas son irrefutables? Hemos visto como la expresión O ha sido añadida, como en tantos textos trinitarios que ya hemos visto en diferentes vídeos, añaden palabras, quitan cosas, ponen lo necesarios para poder crear unas pruebas de una enseñanza que no se encuentra en la Biblia. Se han inventado el término O. Se lo han inventado también en el Salmo. Pese a todo, un estudio concienzudo nos ha mostrado cómo en el texto griego no aparece esa palabra. Hemos visto traducciones que lo vierten correctamente. Hemos visto que los originales nos enseñan que se debe traducir tu trono es Dios. Y la prueba más irrefutable y más importante es que Hebreos 1, 8 es una cita, una cita del Salmo. Y este Salmo es clarísimo cuando dice tu trono es Dios. Lo hemos visto en hebreo y hemos visto varias traducciones que lo viertan correctamente. Por eso ha llegado a este punto todos nosotros deberíamos hacer un análisis, pensar y meditar en por qué cada vez que analizamos un texto que apoya la trinidad nos encontramos cosas como estas, palabras añadidas, tergiversaciones, malas traducciones. Es algo para que todos pensemos. Pero eso ya en nuestra casa. Ahora, para irnos simplemente quedarnos con esta idea. Hebreos 1, 8 la única manera correcta de traducir es tu trono es Dios. Dios. Bien. Uts. Gracias por ver el video.